¿Cómo entender la inteligencia de negocios dentro de las pequeñas empresas de emprendedores? Pues hoy lo revisamos con el experto, así que acompaña. Emprendedores en el mundo digital 507. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender. Y claro, todo lo que un emprendedor hace cuando tiene una idea, la valida, la trabaja día a día con mucha pasión, invierte dinero, tiempo, alianzas estratégicas, en fin, ejecuta alguna planificación. Bueno, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad. ¿Para qué? Para apoyar, para empoderar, para acompañar a todos aquellos emprendedores, pymes, que están justamente en este proceso y que hacen que esta idea de negocio se convierta en un negocio próspero y sostenible en el tiempo y que ayuda mucho a la economía de todos los países. Pues de esto se trata, ¿no es cierto? Y hoy estamos un martes más, martes primero de septiembre del 2020. ¡Qué bestia! Hemos pasado el tema de vacaciones, ya estamos arrancando muchas personas con los chicos ya entrando nuevamente a clases con un nuevo escenario post-COVID, que es una nueva realidad que nos ha tocado vivir. Pero bueno, en todo caso, ahí le damos, ¿no es cierto? Y pues hoy quiero dedicar el podcast a todos aquellos emprendedores, ¿no es cierto? Que siempre tienen que tomar decisiones, ¿sí? Y están pensando, pues bueno, lanzo este producto o lanzo este otro. ¿Tengo que escoger un proveedor u otro? ¿Tengo que hacer esto? Bueno, en fin, cualquier cosa siempre debemos estar tomando decisiones. Y qué mejor tomar decisiones basados en inteligencia de negocios, en ver, en interpretar qué está pasando con los datos de mi empresa, del mercado, en fin, muchísimas cosas. Pues por lo que hoy vamos a hablar y el invitado que tenemos el día de hoy, justamente nos va a ayudar a dar pautas muy prácticas desde su experiencia, cómo podemos aplicar la inteligencia de negocios en las empresas. Pero claro, ya saben, no sin antes invitarles a que visiten la Academia de Katia Aman punto com, el Netflix de los emprendedores en el cual vamos a poder revisar cursos online que están súper bien. Y en lo particular quiero invitarles a que revisen el curso de cómo crear tu tienda online. Ya habíamos hecho un curso de cómo crear tu propio sitio web. Ahora dentro de ese sitio web tú puedes crear tu tienda online. Tienes una zapatería, tienes una tienda de ropa, tienes, bueno, lo que quieras, puedes coger y vender por online, en tu propia página web. Que hoy por hoy es súper importante, es un nuevo canal que ha cambiado el tema post-COVID, las, qué diríamos, las tendencias del consumidor ha cambiado, pues está mucho más presente en medios digitales. Así que es una oportunidad que se abre y por eso sí que sí que los emprendedores deberían aplicar muy seriamente estos cursos para poder tener un canal digital y poder vender también por ahí. Y pues bueno, este y más cursos, ya saben, con una suscripción mensual pueden acceder a todo el contenido que están ahí, todos los cursos que están planteados ahí. Y pues bueno, ahora sí, vamos con la entrevista. Hoy te demos el placer y el agrado de compartir con Roberto Puebla. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación al podcast. Hola, Katia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días también a la audiencia. Gracias por invitarme a formar parte de tu espacio. Y bueno, vamos a charlar acerca de inteligencia de negocios. Sí, seguro que sí. A ti, pues más bien muchísimas gracias nuevamente. Y claro, antes de empezar en este apasionante punto de la inteligencia de negocios, que justamente suena como que muy sofisticado, ¿no es cierto? La inteligencia del negocio, ¿de qué trata esto? Mucha gente se preguntará. Ya vamos a entrar en materia. Quisiera que por favor te presentes. ¿Quién es Roberto Puebla y a qué te dedicas? Bueno, Roberto Puebla es economista de profesión. Tengo dos especializaciones, una maestría y una especialización. En proyectos y en gerencia para el desarrollo de la Universidad Andina Simón Bolívar. He desempeñado prácticamente en el sector y en la industria financiera. Y la he trabajado con bastante éxito. Yo tengo más de 20 años de experiencia ahí. Y en mis últimos años, porque actualmente el tema de COVID nos afectó a todos. En mis últimos años estoy trabajando en una transnacional de India que trabaja con el principal banco del Ecuador, precisamente en inteligencia de negocios, precisamente en el manejo y administración de ciertas métricas importantes para proveer información relevante para la toma de esto. Qué genial, qué interesante. Ya ven la calidad de invitados que tenemos para que nos aporten contenido de valor y poderlo aplicar de manera práctica en nuestros negocios. Bueno, tú has mencionado que dentro de la inteligencia de negocios hay ciertas métricas básicas. ¿Cuáles podrías argumentar o mencionar aquí que son estas métricas? Tomando en cuenta que, claro, cambiarán las métricas para empresas grandes, ¿no es cierto? Tú has dicho trabajar con bancos, bancos grandes. ¿No va a ser lo mismo, o ya nos dirás tú si es lo mismo o no, aplicar esas mismas métricas para grandes empresas o para pymes o para emprendedores? Cuéntanos, por favor. A ver, sí, hay una diferencia sustancial entre el tamaño de la empresa, pero básicamente hoy lo que debemos apuntar es hacia la generación de métricas que vayan enfocadas al cliente. Siempre tenemos que tomar en cuenta que en este ambiente post-COVID, pues tenemos que tomar acción acerca de lo que podríamos hacer. Tú has mencionado elementos muy importantes, que es lo que ha estado pasando, que prácticamente estamos transitando, Ecuador está transitando aceleradamente hacia el comercio digital, hacia el comercio electrónico, hacia su presencia digital. Y es precisamente ahí donde tenemos que enfocar todas nuestras estrategias como para poder, no sé, entender, conocer y aprender qué es lo que está buscando nuestro cliente. Muchas oportunidades de negocios se están formando con este tema. Creo que tú estás muy encaminada, pues, a dar esta presencia digital a las pequeñas y medianas empresas. Y eso es sumamente importante hoy. Las métricas fundamentales que tenemos que tener o que debemos entender deben ir más allá del ingreso, más allá del forecast, más allá del revenue. ¿Qué son forecast? Es una proyección. ¿Qué es revenue? ¿Qué son las ganancias? Tenemos que ir más allá. Tenemos que dar y entender que el cliente debe estar en el centro de toda la toma de decisiones. Porque, ojo, hoy por hoy no tenemos que solamente ver en el tema de ingresos, que es importante, que sí, es la parte principal de una empresa, pero también tenemos que ver cómo podemos generar valor al cliente. En este contexto que tú mencionas, que está bien como empresa, enfocarse en, bueno, cómo están las ventas, cuánto ingreso tengo, que son algunas de las métricas que has planteado. Si yo me quiero enfocar al cliente y no voy a tomar en cuenta esto, ¿cuáles serían de forma práctica? Dito, estamos hablando de una ferretería, estamos hablando de una panadería, de una tienda que vende ropa. ¿Cómo yo puedo, de manera práctica, tomar ciertas métricas enfocadas al cliente? ¿Cuáles serían? Primero, vamos a entender cuáles son las necesidades del cliente. Vamos a poner el ejemplo que tú pusiste de la ferretería. ¿Cuáles son mis tiempos de despacho? ¿Cuál es mi tiempo de atención al cliente? ¿Cuáles son los productos asociados en las compras? Entonces, mira, inteligencia de negocios se compone de diferentes elementos. El primero, principal, creo que es la recopilación de la información. Y ahí tenemos que ser sumamente claros. Habrá empresas que las pueden hacer de manera como tienen un músculo financiero mucho más grande. Entonces, podrán comprar soluciones tecnológicas que hay muchas en el mercado como para poder tener esta información relevante. Pero habrá otras empresas que no. Y ahí es donde yo les invito a ustedes a trabajar con esa herramienta que ya casi todo el mundo maneja, que es el Excel, ¿no? Entonces, vamos a construir con el Excel muchos, muchos, muchos datos. Vamos a tomar la mayor cantidad de datos. Yo sé que esto puede ser tedioso y puede ser muy... Y lleva tiempo, ¿no? Claro que sí, te lleva tiempo, pero tenemos que tomar como idea central de lo que no se mide, no se mejora. Esta es la idea central que tenemos que darnos cuenta. Y también ahí tenemos que ver cómo podemos nosotros optimizar estos procesos. Pero vamos por partes. Primero, recopilemos información. Toda la información es valiosa. Entonces, vamos con el tema de frecuencia de ventas, cuáles son los productos asociados en cada compra, cuánto tiempo me demoro en el despacho de la información, cuánto tiempo estoy demorando en contestar ese mensaje que me mandan a mi WhatsApp o a mi Facebook. ¿Cuánto tiempo? Muchas veces, muchas ventas se pierden porque no tengo esa prolijidad de contestar un mensaje. Entonces, debo tomar acción. ¿Y cómo puedo hacerlo? Hay muchas herramientas hoy por hoy gratuitas que pueden ayudarme a automatizar ciertos procesos. Pero, dejando de lado el tema de la automatización, porque nos vamos a meter en otras cosas, el tema de la recopilación, almacenamiento y análisis de las operaciones debe ser una parte fundamental en cualquier negocio. Vamos a poner el ejemplo de una panadería. En esta panadería, yo utilizo ciertos elementos, ciertos elementos para construir mi pan. Entonces, voy a hacer una hoja de cálculo que diga costo promedio del pan, elementos del pan. Y voy a desglosarlo en procesos y voy a medir. Entonces, eso también me da la oportunidad a mí de poder identificar cuáles son mis desperdicios, en qué puedo mejorar mi proceso. No solamente, o sea, hay muchas áreas en las que puedo trabajar. Vamos a enfocarnos en tres o cuatro. Ingresos, cliente, costos y procesos. Ahí podemos ganar. Justamente a eso iba, ¿no? Porque, claro, una empresa tiene que medir varias. De hecho, de por sí, una empresa tiene varios frentes. Ya hemos mencionado temas de producción, hemos mencionado temas de logística, hemos mencionado temas de clientes, de atención al cliente. Incluso dentro del cliente, pre-venta, post-venta y post-venta. O sea, son muchos factores. Ahora, yo considero que ya de que por sí un emprendedor o una empresa tiene varios frentes, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la estrategia? ¿Vale o no mantenerse con uno o dos medidores al inicio e ir corrigiendo estos medidores para de ahí volcarnos a otros? ¿O podemos lanzarnos y amontonarnos de medidores que de pronto sea inmanejable? Vamos por partes, vamos por partes. Y está bien, gracias por la puntualización. Vamos con los indicadores básicos, ¿no? Ventas, ingresos, costos y no nos olvidemos del cliente. El cliente tiene que estar ahí, combatiendo al cliente. Eso tiene que ser fundamental. Entonces, vamos con estos cuatro grandes grupos en los cuales podría salir mucha información como para ir recopilando la información si es que no la tengo ya porque hay muchas empresas que manejan una estructura adecuada de costos no necesariamente, no tienen toda información. Y muchas veces pasa esto, que pienso que no tengo información. Es que los economistas decimos, no hay información suficiente. No tenemos toda la información disponible. Pues, no te preocupes. Eso es lo que te digo, no te preocupes. Trabaja con la que ya tienes. Y en la que no tienes, mira planes de acción como para ver soluciones gratuitas, soluciones de extracción de datos, soluciones de cómo implementar un adecuado sistema para generar el almacenamiento y después, posterior recolección de la información. Bueno, entonces, hemos planteado que hay diferentes procesos que cada cual ya como empresa dependerá. Si hay empresas de producción, pues, un tema. Si hay empresas solo de importación y comercialización, otros procesos. Identificados esos procesos, identificado qué es lo que yo quiero medir puntualmente, ¿no es cierto? Arranco en, tú has mencionado el Excel, que claro, es una herramienta muy gratuita. De hecho, yo iría por las hojas de cálculo de Google, que es de por sí 100% gratuita, para almacenar la información. Entonces, tú has mencionado algo que es súper importante. Lo que no mido, pues, no mejora, ¿no? Entonces, identificado ese proceso, hago la medición. ¿En qué tiempo tengo que hacerla? ¿Con qué frecuencia la hago? Y luego de esto, ¿cómo evalúo? ¿Está bien evaluar en, por ejemplo, mes julio con mes junio anterior? ¿O mes de este año con el otro año? ¿Cómo puedo ir evaluando tips para justamente revisar que estos indicadores, esto que estoy comenzando a medir, tenga una comparativa mucho más clara y me ayude a tomar decisiones? Bueno, te comento que, bueno, vamos por partes. En este tema de la frecuencia y análisis, podemos hacer análisis personalizados. De hecho, lo que se recomienda, y ahora todo el mundo está con la inmediatez del dato, ¿no? Entonces, vamos por partes. Entonces, en un primer momento voy a tener informes muy estáticos, porque recién estoy recopilando la información, o porque recién contraté a la persona adecuada que puede ayudarme para recopilar la información. Entonces, vamos por partes. Tenemos que hacerlo de manera, no sé, diaria, semanal, mensual, de acuerdo a las necesidades de la persona que toma decisiones. Pero yo quisiera ahí, no sé, hacer un, vamos a enfocarnos en el cliente. Por ejemplo, las opciones, ustedes como emprendedores deben estar anunciándose en Facebook, deben estar también anunciándose en Google. Entonces, las opciones para medir, Google tiene todo un suite bastante potente para identificar cómo está buscando el cliente en este momento. Facebook tiene una estructura de datos sumamente compleja, donde prácticamente te da los gustos y preferencias de las personas. Entonces, vamos poniendo anuncios pequeños, vamos probando, vamos, vamos, para tener este, este acceso a esta información que tienen estas grandes empresas y poder ir nosotros también formando parte de esta fejada. Ojo que también aquí podemos caer en el tema de poner más inversión, más inversión en Google o Facebook, pero no se trata de eso, sino ir midiendo aproximadamente cómo son las audiencias, cómo se comportan las audiencias y tomar acción, Katia. Lo que tú haces realmente es sumamente loable, porque les das herramientas a las personas como para que no le tengamos miedo a la tecnología, no le tengamos miedo a términos estadísticos, análisis descriptivos, ni nada, sino tomemos acción. No necesitamos, no necesitamos, Katia, ser los expertos de la materia. No necesitamos tener análisis econométricos para hacer esto, ni ser unos data science. No, señores, podemos hacerlo. Tenemos que tomar acción, invertir un poco de nuestro tiempo y poder utilizar o entender de manera adecuada cómo funcionan estas herramientas. Ok, justamente es prueba-error. Esto es normal y típico dentro de un negocio, pues porque nada está dicho, ¿no? Siempre se dicen buenas prácticas, pero claro, ya la frecuencia, tú has dicho que el tiempo dependerá del proceso de cada empresa. Ahora, ¿no me has contestado la pregunta de que yo, cuando ya tengo un histórico de datos, ¿con qué vale comparar? ¿Con los meses anteriores o con los equivalentes a meses, los mismos meses, pero en años anteriores? Obviamente, si es que la empresa tiene los datos. Claro, vamos por parte. El tema de medir mis ingresos. Entonces, ¿es bueno medir mis ingresos para un gerente de manera diaria? No sé, tal vez generaría un poco de estrés, ¿no? Tal vez de manera semanal, quincenal. Depende de las necesidades específicas de cada empresa. Si soy una empresa 100% online y estoy midiendo las tasas de conversión, obviamente que me va a convenir medir diariamente o por lo menos semanal. Pero siempre será muy, muy atractivo ver cómo están las tendencias y cómo poder comparar. Por ejemplo, el 2020. Imagínate, Katia, como si nos ponemos como empresa a comparar el 2020 contra el 2019 o contra el 2018. Entonces, no es un año adecuado de medición. Entonces, siempre con el criterio de que, bueno, ¿qué pasó aquí? Pero vamos a ver que, pese a cualquier cosa, los datos nos abren. Los datos van mostrándonos una historia. Nos van relatando qué es lo que está pasando. Debemos dejarles hablar a los datos también y ver, por ejemplo, que un junio del 2020 no es comparable con un junio del 2019, pero sí me da ciertas tendencias de que tal vez es el mes más alto de ventas. En el caso de una papelería, por ejemplo, yo soy emprendedor de una papelería C, con demasiada solvencia, que la papelería va a tener un pico muy alto para los últimos días de agosto. Y primeros días de septiembre. Entonces, vamos a ver cómo me preparo yo para atender de manera eficiente a todos mis posibles clientes. Muy bien, excelente. Gracias, Roberto, por tus puntualizaciones. Vamos terminando. ¿Cuál sería, en forma general, ya como tips muy claros? Bueno, ya hemos hablado sobre definir procesos, definir qué voy a medir, definir tiempos, definir criterios, dependerá de las necesidades de cada mercado para hacer evaluaciones con ciertos meses o no. Justamente tú has mencionado, 2020 es súper atípico, que sería medio loco comparar con meses anteriores, porque no ha sido una situación normal. Pero bueno, ya dependerá de cada negocio, ¿no es cierto? Hemos mencionado herramientas. Bueno, y es interesante porque hay que pensar que del otro lado nos están escuchando emprendedores, pero también nos escuchan empresas grandes. Para aquellas personas que no puedan invertir, pues seguramente el tener la base de datos consolidada en un Excel, pues hará que yo pueda ir concentrando la información ahí. ¿Qué herramientas tú para aquellas empresas que sí pueden invertir algo en el tema de justamente tener una inteligencia de negocios, tú recomendarías? Perfecto, Katia. Mira, primero, herramientas hay muchísimas en el mercado, ¿no? Lo que vamos a tener, como hay varias acciones donde podrían estar herramientas que vayan consolidando información y después para un posterior análisis, es importante identificar un ERP, ¿no? El ERP, ERP es potentes que me permitan consolidar absolutamente a todos mis procesos y tener métricas adecuadas de cada uno de ellos. Y también un tema de un CRM, ¿no? Hay muchísimos CRMs en el mercado. Entonces, a través de esto podríamos unir también con el tema de costos, con el tema de la contabilidad, con el tema de ventas, con todos los softwares disponibles y tener esta base, porque a la final inteligencia de negocios, la hoja Excel se queda corta, ¿no? La hoja Excel es un término súper plano, pero lo que tenemos que construir son cubos de información para poder inteligenciar esta información. Hay un dato súper importante, ¿no? Nosotros permanentemente con cada clic, con cada interacción, con cada compra, con cada pasada de tarjeta de crédito, estamos generando muchísima información para la empresa y nosotros, para las empresas grandes, debemos inteligenciar de manera adecuada esta información. Entonces, a las personas que me están escuchando, gerentes y dueños de unidades de negocio bastante grandes, yo les voy a pedir un favor encarecido. Olvidémonos de los promedios simples. Olvidémonos de los promedios simples y vamos avanzando hacia una inteligencia de negocios que nos permita generar valor del dato. Muchas empresas... ¿Qué son los promedios simples? Es tener, en Excel, escoger una base, escoger una columna donde tengas datos, por ejemplo, número de clientes, ventas o costos de reposición. Coger, sumar y ver el promedio. Imagínate, con eso trabajamos o trabajan muchas empresas. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, sacar los datos atípicos. Supongamos que tenemos en una larga lista de datos, los datos de ventas por trimestre desde el 2000 hasta el 2020. ¿No crees que sería conveniente tal vez sacar de mi análisis el 2020? Entonces, a eso me refiero. Los promedios simples no funcionan y tenemos que evolucionar y tenemos que dejar que las personas que pueden ayudarnos con análisis mucho más inteligentes que simplemente coger tres cifras y dividirlas para tres, tomar y tomar acción y decir, bueno, este promedio no sirve. Entonces, tal vez un promedio móvil, tal vez lo que necesito es hacer una regresión, tal vez lo que necesito es juntar y cruzar esa información con otros datos. Entonces, vamos también dejando que las personas que pueden presentarte la información pueda ser mucho más inteligente que simplemente hacer un ejercicio de estadística descriptiva. Listo, con esto nos quedamos. Y de hecho, voy a dejar en las notas del programa otra entrevista que hicimos fabulosa, un colombiano que nos mencionaba los diferentes tipos de análisis de datos, análisis históricos que ya de alguna manera son caducos y mucho más con el tema del COVID. Y análisis justamente prescriptivos, tomando en cuenta incluso inteligencia artificial para que podamos ver cuál es la tendencia del mercado, la tendencia del consumidor y así evitar posibles errores. Es decir, entender cómo va funcionando el mercado para de acuerdo a eso tomar decisiones, que es como que ya mucho más tecnificado, estamos utilizando la tecnología. En todo caso, nuevamente, gracias mi querido Roberto por tu tiempo. ¿Dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar en LinkedIn y actualmente. También, o sea, porque hablo de todos estos temas, bueno, por mi formación, he emprendido una empresa de, es una mezcla entre marketing digital y agencia de seguros. Entonces, en el link que posiblemente Katy ponga, les enviaré la descripción. Este emprendimiento que tenemos tres o cuatro personas. Hay algo súper importante que quería decir antes de colgar, es que hoy por hoy los negocios, tienes oportunidad, pese a que estamos en una crisis súper fuerte, tienes la oportunidad de emprender. No puedes reinventar la rueda si tú quieres. Ten presencia digital, sigue los consejos como este canal y la verdad, créeme, es tomando acción y capacitándote, invirtiendo tiempo, porque dinero tal vez no lo hay en suficiencia, puedes lograr grandes cambios. Entonces, y hay algo importante, nosotros como emprendedores nos estamos preparando para la etapa post-COVID. El 35% de comercio electrónico se incrementa en Ecuador y hay una brecha inmensa con países mucho más grandes como Colombia, como Argentina y posiblemente con países desarrollados. Entonces, tenemos oportunidad de comernos el mundo, pero tenemos que tomar acción. Y con esto nos quedamos, con esto nos quedamos, mi querido Roberto, muchas gracias, con justamente que podemos cambiar el mundo, podemos capacitarnos. Ahí están muchas herramientas, de hecho hemos visto a lo largo del podcast herramientas gratuitas de capacitación y también, ya saben, dentro de catamán.com, una academia que les ayuda a potenciar todo el conocimiento en la parte digital. Nuevamente, mi querido Roberto, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir. Y gracias a la audiencia, y gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, Spotify, Google Podcasts, iVoox, iTunes, en el formato de video en YouTube, por suscribirse a los cursos, ya saben, porque si ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio en el segmento de Marketing y Ventas. Un fuerte abrazo, se les quiere mucho, un feliz martes. Chau, chau. Gracias a todos. Gracias a todos.